A esta altura por lo sucedido en los BRICS, me imagino que todos los venezolanos y más allá de la frontera se preguntarán ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué Putin sigue apoyando a Nicolás Maduro? ¿Y qué papel juega Lula da Silva en todo esto? Vamos a desentrañar la verdad detrás de la crisis venezolana El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido un firme aliado de Nicolás Maduro en Venezuela ¿Pero qué significa esto realmente? No es que Putin esté interesado en ayudar a Venezuela a salir de su crisis económica y política Sino que simplemente está apoyando a un líder que comparte su visión autoritaria Por más decir que la crisis en Venezuela es profunda y compleja Con una economía en ruina, una falta de insumos y medicina, unos servicios públicos de muy mala calidad Una represión política brutal El pueblo venezolano está sufriendo, pero ¿qué papel juega Maduro en todo esto? La respuesta es clara, su régimen es el principal culpable de toda esta crisis Ya que con la falta de transparencia está perdiendo a sus mejores aliados Pero a diferencia de Putin, Lula da Silva, el presidente de Brasil Ha sido un defensor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela Su decisión de ayudar a bloquear la entrada de Venezuela en los bris Es un ejemplo de su compromiso con la justicia y la libertad En resumen, el apoyo de Putin a Maduro no es más que una estrategia política Para mantener su influencia en la región Pero gracias a los líderes como Lula da Silva, la comunidad internacional Está unida en su rechazo a la dictadura y su apoyo a la democracia en Venezuela Es hora que Maduro deje el poder y permita que el pueblo venezolano decida su futuro Pero eso no será tan fácil Ha sido más claro, el que entendió, entendió y el que no Me deja a cabo acá, críticas, opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar, suscribirse Bendiciones y éxito